Miguel Ángel Llunes Linares consiguió aviones, que hoy se sabe eran del narcotráfico, para pasear a panistas del más alto nivel durante su campaña al gobierno de Veracruz. La excandidata presidencial del partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, fue una de las invitadas especiales del político veracruzano. Siendo coordinadora de los legisladores albiazules en la Cámara de Diputados, Vázquez Mota viajó a Veracruz en un avión King Air B200, matrícula XARDJ, propiedad de Francisco Colorado Cesa, hoy procesado por lavado de dinero en Estados Unidos. De acuerdo a las bitácoras de vuelo en mayo del 2010, la exsecretaria de Desarrollo Social y exsecretaria de Educación viajó en la aeronave junto a Carlos Alberto Pérez Cuevas, quien era vicecoordinador en San Lázaro. En la documentación, que de manera oficial se tiene que registrar para cada vuelo, quedaron los destinos, pilotos, nombres de pasajeros, fechas e incluso especificaciones del motor de la aeronave. De estos registros, en la bitácora 309 de Aerolíneas Ejecutivas SADCB, una empresa especializada en la renta y asesoría para compra de aviones, se desprende que el excandidato presidencial voló en el avión de Colorado Cesa el 14 de mayo del aeropuerto de Toluca a las 8.30 horas rumbo a Zacatecas y regresó nuevamente a la capital del Estado de México a las 14.55 horas. En ese registro se da cuenta que dos días antes al vuelo de la panista, esa aeronave partió del Aeropuerto Internacional de Apodaca, en Nuevo León, a Poza Rica, Veracruz. La documentación marca como piloto a J. Olivares C con el número de licencia 200200484 y como copiloto a C. Herrera M con la licencia 200301328. De Poza Rica, la aeronave voló a Toluca, Estado de México, para atender a la exdiputada panista. 15 días después, el 30 de mayo, Josefina Vázquez Mota despegó nuevamente el aeropuerto de Toluca, dirigiéndose a Jalapa, Veracruz. De acuerdo a fuentes del aeropuerto de Jalapa, fue recibido en el hangar por el ya candidato a la gubernatura, Miguel Ángel Llunes Linares, y por diputados locales y federales panistas. Este vuelo quedó registrado en la bitácora número 316. En ese documento quedó también el vuelo del día anterior, o sea, el 29 de mayo del 2010, en donde voló Francisco Colorado Cesa, el empresario veracruzano procesado por lavado de dinero y narcotráfico, a quien se le relaciona con la banda conocida como Los Zetas. En la sección en la que se apuntan las observaciones y reportes del documento oficial, se pueden ver a tan solo unas líneas de distancia el nombre del excandidata presidencial y del hoy empresario preso en Estados Unidos. En esa ocasión también la acompañaba el vicecoordinador Carlos Alberto Pérez Cuevas, su entonces secretario particular Alejandro Meléndez, y el diputado federal veracruzano Miguel Martín López, quien fuera coordinador de la campaña presidencial en el norte de Veracruz. El 30 de mayo, día en que está registrado el vuelo de Vázquez Mota, ella participó en una reunión privada con mujeres, realizada en el municipio veracruzano. Ahí la panista reconoció que podría contender por la presidencia de la república. Para la ocasión, estuvo arropada por el candidato a la gubernatura Miguel Ángel Yunes, que iba en coalición con el partido Nueva Alianza, y del candidato a la alcaldía de Jalapa, Fernando Pérez Vignola. Vázquez Mota le dio su respaldo total a Yunes en esa ocasión. En la página de videos YouTube se puede encontrar el video de este espaldarazo. Se presenta con una imagen del excandidato panista y un audio en el que exalta las virtudes del candidato, quien pasó la mayor parte de su carrera política en las filas del PRI. El video fue subido precisamente el 30 de mayo. Al calce de la fecha en que fue subido a internet se puede leer la leyenda unidad y apoyo total del panismo a Miguel Ángel Yunes Linares, próximo gobernador de Veracruz. Mi presencia obedece a un respaldo total, no solamente en lo personal, que para mí es ya muy importante, sino a nombre de mi grupo parlamentario de acción nacional, a nuestro candidato Miguel Ángel Yunes. Creemos sin lugar a duda que es el mejor candidato y será el próximo gobernador de Veracruz, porque ha llegado el tiempo de la alternancia, ha llegado el tiempo de recuperar libertades, ha llegado el tiempo de recuperar la participación ciudadana y un nuevo aliento para el Estado. Su regreso a Toluca fue en el mismo avión y está registrado en la bitácora número 317. Un par de días después de su llegada, Vázquez Mota ofreció un cóctel a un selecto grupo de la fracción parlamentaria que comandaba para plantear sus aspiraciones. Aunque de acuerdo a testigos no fue enfática en esa noche, sí tocó el tema y deslizó la idea de que tras consultarlo con su familia tomaría una decisión. Esa decisión hoy todos la conocen, el resultado también.